capítulo 9 del profeta daniel por favor vaya conmigo al versículo 20 gloria jesús dice la palabra del señor en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo todos a una voz lo tiene dice aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo israel y derramaba mi ruego delante de jehová mi dios por el monte santo de mi dios y aún estaba hablando en oración cuando el varón gabriel a quien había visto en la visión al principio volando con presteza vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo daniel ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado entiende pues la orden y entiende la visión todos juntos el 23 al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado entiende pues la orden y entiende la visión y si quiere darle la mano a su hermano pregúntele qué se dice de ti en el cielo alabado sea el señor no lo hizo no se atrevió que se dice de ti en el cielo alabado sea el señor y no me mire y no lo y no lo tome como que no le interesa como que no importa como que no es necesario porque por naturaleza el hombre siempre le gustan los elogios al hombre siempre le gustan hermano las cosas a conveniencia de él el hombre siempre se preocupa por su reputación ante los ojos de los demás le gusta gloria al señor que la gente comente de ellos le gusta que la gente diga algo de ellos y nunca hermano están dispuestos a que se diga algo que a ellos no les agrade siempre nos gusta que nos digan que digan de nosotros y que hablen de nosotros nos gusta que hablen bien de nosotros nos gusta que nos elogien que qué bonito se peinó que qué guapo vino al culto que qué bonita le queda la corbata nos gusta el buen comentario de las personas pero se ha preguntado en esta hora alabado sea el señor que se dice de usted allá arriba en los cielos porque yo entiendo por la palabra que dios es soberano que dios es poderoso que es omnisciente que es omnipresente como inocción omnisciente todo lo conoce todo lo sabe y como omnipresente él está allá arriba en los cielos pero también está aquí en esta hora con nosotros la biblia dice que sus ojos observan toda la tierra la biblia dice que aún no está la palabra en nuestra boca cuando es aquí él ya la conoce y que no hay ojo que se esconda de dios alabado sea el nombre del señor porque alabado sea cristo él lo conoce todos alabado sea el nombre del señor aleluya que aleluya que se dice de ti en el cielo gloria al señor muchas veces decimos a mí no me interesa lo que digan los hombres gloria al señor pero la biblia dice que si debe de interesar lo que los hombres digan de nosotros gloria al señor porque por nuestra conducta se pueden acercar a dios o pueden blasfemar del nombre de dios la biblia dice hermano que tengamos gloria al señor buen testimonio para aquellos que nos ven es importante lo que la gente diga de nosotros cristo mismo le dijo a sus discípulos que dicen los hombres que soy yo que es el comentario de la gente quien dice los hombres que es el hijo del hombre ellos dijeron uno dicen que tú eres el día otro dice que tú eres juan el bautista otro dicen que tú eres algún otro de los profetas pero también cristo se acerca y le dice y ustedes quien piensan que soy yo pedro le dije señor aleluya tú eres el cristo tú eres el hijo de dios bienaventurado eres aleluya simón porque no te le reveló carne ni sangre sino mi padre que está en el cielo la buena opinión alabado sea el señor habla de la reputación que nosotros tenemos ante los demás alabado sea el nombre del señor hay quienes que dicen alabado sea el señor que no importa lo que la gente diga gloria al señor pero dicen lo que me importa es lo que dios diga de mí y en esto hay razón gloria al señor porque pablo dice si yo procurase agradar a los hombres yo no sería siervo de cristo gloria al señor pero hermano gloria a dios es importante saber que dios todo lo mira gloria al señor el todo lo conoce todo le es hermano manifiesto delante de sus ojos gloria al señor él ve desde arriba a la humanidad dice que nos conoce a cada uno por nombre dice que los cabellos nuestros cabellos están contados alabado sea el señor él conoce dijo david mi levantar él conoce mi acostar él conoce mis pensamientos a él nadie lo puede engañar a todos pueden dar alabanza al nombre del señor hermano gloria al señor es importante gloria al señor saber que se dice de nosotros en el cielo la preocupación de la gente es aquí aleluya la gente hermano ama la fama usted ve que la gente se toma fotos con un micrófono en la boca en la mano levantando las manos y ya le pone allí gloria el super evangelista el super predicador el internacional el intercontinental el interplanetario gloria al nombre maravilloso del señor aleluya bendito sea el señor el ciervazo del señor el hombre más sonado el hombre más conocido gloria al señor y la gente se preocupa porque la gente lo conozca aquí en la tierra y hoy con eso de las redes sucias gloria perdón sociales aleluya le ha abierto la puerta a muchos muchos son famosos por la internet muchos son famosos por facebook muchos son famosos por aleluya por todos los medios y la gente los oye la gente los conozca pero yo te pregunto en esta hora te has preguntado cuál es el comentario que Dios tiene te has preguntado qué verdaderamente Dios dice de ti entonces damos alabanza al señor cuando tocamos esta parte amén en resumida cuenta lo que diga Dios es lo más importante escuchó lo que diga Dios es lo más importante que me conozca que me conozca es lo más importante la Biblia testifica de su siervo dice yo conozco a mi siervo no ha visto a mi siervo Job que como él no hay otro hombre recto recto íntegro temeroso de Dios apartado del mal más que todos los hombres no era Job el que decía eso el proverbista dice alábente los extraños y no tu propia boca Dios conocía a Job y él testificaba al mismo diablo le testificó de Job como Dios te ve desde los cielos cuál es la imagen que Dios tiene de nosotros en el cielo usted dice que es la iglesia del Señor cuántos son la iglesia de Cristo despierta hermano levante la mano los que son la iglesia del Señor el que no para que pase el reconcilio después del culto si hermano Dios dice que nosotros somos la novia y como la novia la novia tiene que ser conocida usted no puede casarse con alguien si primeramente no la conoce vamos aquí hermano la novia tiene que conocerse se le tiene que conocer la familia tiene que conocer a sus padres tienen que conocer a sus hermanos la iglesia es la novia del cordero el Señor no se va a casar con una desconocida el Señor no viene a estar de boda con alguien que es ajeno con alguien que no es conocido en el cielo por lo tanto la iglesia debe aleluya procurar que Dios la conozca usted conoce Dios en el cielo tiene 25 mil seguidores en Facebook y tienes un millón de like pero en el cielo que dicen de ti alabado sea el Señor tienes un buen cargo en la iglesia eres el honorable eres el respetado eres el liderazo de la iglesia aleluya pero en el cielo que eres alabado sea el Señor alabado sea el nombre del Señor muchos tienen hermano aleluya gloria Dios por pensar que Dios solamente mira algunas cosas y dicen hermano Dios solamente ve las buenas obras que hacemos la Biblia dice que tanto ve las buenas como también ve las malas la iglesia aleluya las siete iglesias del Asia Menor reflejadas en Apocalipsis algunas todas ellas son siete iglesias y a todas ellas Dios las conocía de cada uno de los pastores Dios hablaba con ellos oh la iglesia de la obra misionera la iglesia de Éfeso la iglesia del primer amor la iglesia de la aleluya de la evangelización del mundo la iglesia de la santidad la iglesia que trabajaba Dios la miró desde el cielo y le dijo vuelve al primer amor vuelve a las primeras obras porque ya te has apartado ya te estás alejando Dios conoce lo bueno y lo malo y eso debe de preocuparnos a toda gloria a Dios eso debe de causar temblor temblar por lo que Dios diga de nosotros no porque los hombres te abracen o te dejen de abrazar no porque tengas amigos aquí en la tierra o no tengas amigos debes de procurar que dice Dios puedes alabar al Señor Dios mira hermano toda injusticia la Biblia dice porque la ira de Dios se revela desde los cielos contra toda injusticia de los hombres Dios ve la arrogancia de los hombres Dios ve el pecado y la Biblia dice que cuando Dios vio el pecado ha descendido para traer que juicio sobre el pecado Dios ve gloria a Dios la arrogancia de los hombres Dios ve la soberbia de los hombres y ha descendido lepre en la frente de ellos gloria al Señor Dios ha visto el pecado de los hombres y fuego ha descendido del cielo y los ha consumido los ha aleluya matado en el altar de Dios gloria al Señor el Señor mira la rebeldía muchos hermanos lo tienen pensamientos malos Dios conoce los pensamientos allá en Génesis o perdón en número capítulo 12 verso 2 los hermanos del líder llamado Moisés sus propios hermanos carnales se atrevieron a hablar mal contra Moisés a escondidas de Dios cuántos alaban al Señor comenzaron a murmurar este este se va a casar con esa morena este se va a casar con esta aleluya este esto y lo otro se atrevieron a hablar contra él se atrevieron a decir acaso sólo por boca de Jehová por boca de Moisés habla Dios pero me gusta la parte final del versículo alabado sea el Señor del versículo 2 que dice y los oyó Jehová cuántos alaban al Señor aleluya y los oyó Jehová a Dios nada le es oculto dice la palabra que mandó a que salieran del campamento porque por murmuradores por rebeldes por chismosos alábalos si puede por el mal comentario ah verdad que parece que Dios no está ahí verdad que se nos olvida que hay un Dios en el cielo a Arón y a María se le olvidó que Dios está arriba de ellos y dijeron vamos a comernos al líder vamos a hablar mal de él dice la palabra que se dio la orden sáquenlo del tabernáculo sáquenlo del campamento porque están sucios cuantos alaban a Dios le brotó una lepra maligna alguien alaba a Dios en el cielo sabe quién es usted tanto damos gloria a Dios y nosotros que hasta en taco nos comemos al pastor y denme otro por si acaso alabado sea a Cristo aleluya hermano la Biblia habla de que Dios todo lo ve todos hablamos de lo malo la Biblia dice porque a la verdad ninguno fue más malo que acá verdad que sí porque dice porque su mujer lo mandaba a la verdad ninguno otro más malo que acá la mujer lo incitaba así que todo aquel que la mujer lo manda es malo lo alaban al Señor bueno lo manda a hacer lo malo lo mandó a hacer lo malo el hombre que metió la idolatría en Israel ¿verdad que sí? el hombre que toleró el culto a Baal en Israel que permitió que Baal fuese traído a la tierra de Israel la mujer le dijo que había que traerlo y así lo hizo y la Biblia dice el profeta Isaías el rey acaba parte de que él había metido el pecado en Israel le echa la culpa a Elías y le dice Elías tú estás turbando a Israel pero le dice Elías no es al revés el que ha turbado a Israel eres tú por la idolatría por el pecado por la maldad que has permitido por eso Dios ha cerrado los cielos por eso no llueve por eso no hay comida porque tú has metido el pecado en Israel dice la palabra que fue malo gloria al Señor Dios vio la maldad de Acab Dios vio el pecado de Acab Dios lo condenó Dios dijo que era malo lo que había hecho pero también dice la Biblia allá gloria al Señor aleluya en primero de Reyes 21-29 a ese mismo hombre Dios llama a Elías aparte y le dice Elías ven para acá gloria al Señor mira el gran malo mira el gran perverso mira el gran pervertido y le dice Dios a Elías Elías no lo ha visto ahora como anda míralo míralo Elías ya no es la sombra de lo que era no lo ha visto que anda humillado delante de mi presencia Dios mira la arrogancia de los hombres pero también mira la humildad cuántos alaban a Dios por cuánto se ha humillado delante de mí el gran malo ahora está humillado delante de Dios y a Dios le agrada cuando nos humillamos no has visto como anda ahora arrepentido alabado sea el nombre del Señor aleluya puede alabar a Cristo en esta noche gloria al Señor a Villa hermano gloria al Señor una la Biblia habla de un Rey gloria a Dios que pensaba que su pecado nadie lo miraba dice la palabra que él preparó una un tremendo banquete en el palacio de Babilonia ustedes lo conocen verdad como se llamaba él Belsasar era nieto de el Rey Nabucodonosor si o el hijo verdad el hombre hermano invita a todos a sus súbditos invita a todos sus compañeros el hombre que tenía en su poder de cautiverio al pueblo de Dios aleluya dice la palabra que cuando Nabucodonosor llegó a Babilonia aleluya le prendió fuego a la ciudad violaron a las jóvenes se llevaron prisioneros a los jóvenes aquí la iglesia del Señor dice que saquearon el templo se robaron todo lo que había en el templo pensando que Dios no lo veía gloria al Señor y Belsasar decide hacer una fiesta y decide emborracharse y dijo este este vino saldría mucho mejor tomándolo en las copas que antes se utilizaba en el templo gloria al Señor que tal sería un trago de guaro con las copas de la iglesia gloria al Señor y dice la palabra que él pensaba no estaba emborrachándose se le olvidaba que arriba alguien dice algo y cuando allá arriba se da la orden esa orden no se limita tenemos que saber que Dios todo lo ve y dice que estaba emborrachándose él creía que estaba podía disfrutarlo porque hay gente que piensa que Dios no mira su pecado hay gente que piensa que Dios no mira la maldad usted se puede esconder de mí yo no soy nadie para juzgarle usted puede esconderse de la iglesia pero hay un ojo allá arriba que todo lo ve Belsasar dijo voy a aborracharme vamos a ver traigan las copas del templo de los judíos y dice la palabra que estaba en lo mejor de beber cuando de repente alguien está aquí todavía cuando de repente dice la palabra de Dios en Daniel capítulo 5 verso 25 amén en medio de su borrachera aquel petulante aquel orgulloso de repente hermano en su borrachera él comenzó a ver en la pared una mano que estaba escribiendo oh gloria Dios que pasa quien es el que está escribiendo quien es el que está escribiendo la escritura decíate que mene o parecín que quiere decir eso que quiere decir eso lo que quiere decir que ha sido pesado en balanza y ya se ha sido hallado falto delante de Dios alguien que se ponga de pie y alabe la gloria de Dios alguien que alabe la gloria de Dios en esta hora alabado sea Dios que dice Dios de nosotros oh a su nombre oh gloria a Dios pensaba que nadie lo veía pensaba que Dios es el juguete de alguien dos horas engañé Dios no puede ser burlado todo lo que el hombre siembra eso va a cosechar y eso que quiere decir dice que se quedó pasmado viendo la mano él veía una mano y no era una mano de hombre él veía la mano de Dios escribiendo su sentencia Daniel que quiere decir esto alguien que me lo explique si oh rey yo te voy a decir ha sido pesado en balanza y ya se ha sido hallado falto delante de Dios por tanto esta misma hora te vas a morir oh gloria te vas a seguir burlando de Dios hoy hoy Dios corta tu reino no mañana ahora oh cuando va a ser hoy mismo así borracho te vas a ir ni chance de curarte la goma bueno la goma es una llanta allá en Argentina entonces damos gloria a Dios así borrachón te vas a ir porque has tentado a Dios oh nadie me miraba y esa mano de quien es dijo se quedó dice lea la biblia se quedó apesadumbrado nunca había visto a alguien escribir en la pared y no es que estaba borracho si estaba borracho pero lo que me herido lo miraba lo que veía no era una imaginación de borrachera lo que él miraba era real porque había indignado a Dios aleluya dice la palabra Dios hemos estudiado acá que todo lo que había en el santuario había sido ungido con el aceite de la unción había sido separado preparado solamente para el servicio a Dios no se podía utilizar para otra cosa y Dios lo mató ese mismo día cayó muerto el Sazar allá está en el infierno ahora procuren no ir allá para verlo y darle la mano nos damos alabanza al Señor oh gloria a Dios intermano gloria a Jesús que tienen planes que ellos hacen y deshacen ya muchos están planeando hasta el 2020 ya gloria a Dios ya muchos ya cuánto queda ya como 10 días 15 días ya se ve el año ya se están ya están hablando que van a seguir de mediocres espirituales van a seguir en esa vida miserable aleluya van a seguir hermano de falsos de hipócritas blandos aleluya araganes dormilones van a seguir oh no es que el otro año yo voy a yo con el pastor voy a trabajar aleluya yo voy a agarrar el micrófono voy a ir a las calles a precar y esa banca que está vacía el otro año yo la voy a llenar pasa el año y pasa el otro año y nunca dice la palabra de Dios que aleluya la gente hermano tiene libertad de pensar dice la biblia en lucas capítulo 12 verso 20 que había un hombre igual que muchos de nosotros que dice la palabra que se había hecho rico en gran manera tan rico era este hombre que los graneros no le alcanzaba le quedaban hermano pequeños en los bancos ya no había donde meter la plata que había ganado en todos los años y el dijo como ya no hay nada que yo pueda hacer dijo voy a derribar los graneros los voy a hacer más grandes voy a derribarlos esto voy a voy a cambiar de casa voy a cambiar de carro voy a cambiar todo dice la palabra que desde el cielo se oyó una voz que se le dijo oh hombre necio esta noche vienen a pedirte tu alma alábalo si puede esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto de quien será oh alguien que alabe la gloria del señor aleluya porque mis pensamientos no son tus pensamientos porque ni mis caminos son mis caminos alguien alaba a Dios en esta hora oh gloria al señor que se dice de ti en el cielo ojalá ojalá Dios no te diga necio quien es un necio un falto de entendimiento quien es un necio un tonto busquenlo en el diccionario no me miren pregúntele a Google a ver que dice gloria a Dios quien es un necio aquel que no piensa sino en lo material aquel que no edifica su casa sobre la roca os comparare a quien es semejante semejante es aquel que hizo su casa sobre la arena gloria a Dios cuando vinieron los vientos cuando vinieron las tempestades fue grande su ruina pero dice aleluya sabré entender quien es el sabio el sabio es aquel que edifica su casa sobre la roca para que cuando vengan vientos para que cuando vengan los problemas esa casa no se va a caer porque está fundada en la roca que es Jesucristo oh necio hoy vienen a pedirte tu alma y ese troconón que te cargas está bonito pero aunque no te guste otro se sentará en ella alguien alaba a Dios y tu esposa te guardará luto por 40 días y al 41 días ya tiene el próximo alguien alaba a Dios no me mire asustado esa es la verdad esa casa que tienes que chulada de casa y hay unos cuantos tigres echándote el ojo de antemano y tu afanado y tu preocupado y tu repellándola tu pintándola se la estas dejando nítida estos alaban al Señor y ese juego de recámara que te acabas de comprar y ese juego de aleluya de muebles que tienes solo va a llegar al mandado porque esta noche vienen a pedir tu alma ah no pero voy a ser como el rey como se llamaba no el que le dijo que aleluya que le iban a esta noche que arregla a su casa oh lo arregla tu casa porque esta noche te vas a morir tú no eres tan justo como el rey usilla verdad el rey usilla se paró y dijo no Señor yo no me quiero morir todavía acuérdate que yo he andado en integridad contigo le dijo Dios a Isaías regresate porque si es cierto este hombre fiel este hombre me ama regresate y dile que yo le añado otros 15 años más de vida oh gloria que bueno es cuando Dios nos conoce que bueno es cuando Dios sabe quien eres Dios conocía al rey usilla si este hombre estuvo bien no me lo puedo llevar todavía añadámosle 15 años más se podrá decir de usted eso puede usted retrasar el reloj de Dios que se dice de usted en el cielo dicen démosle 15 días o ya démosle gloria a Dios necio necio hoy vienen a pedirte tu alma pensamos que nuestros caminos son ajenos de los ojos de Dios muchos descendientes de Nimro en la iglesia haciendo su propio camino haciendo su propia torre no tienen pastor ellos no ocupan pastor Nimro ocupó pastor Nimro ocupó la biblia no dijo Nimro estos locos están orando y yo voy a hacer una torre y yo van a ver que facilito voy a llegar primero que ellos llego yo lea capítulo 11 de Génesis estos locos tanto que oran tanto que dan ofrendas tanto no 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 yo busco yo tengo mi propio camino yo hago una torre y hasta primero que ellos les voy a salir adelante si hay muchos soberbios en la iglesia que tienen su propio camino oh gloria al Señor se deleitan más en el pecado se deleitan más en la carne ellos no tienen a quien darle parte oh gloria al Señor a saber quien te va a representar ahí arriba en el cielo ni se vaya a ocurrir preguntar por mi alguien alaba a Dios alguien alaba a Dios usted se le pensó que yo tengo un papel importante en el día final usted se le olvidó que alguien va a representarlo en el cielo míreme de la ahorita usted se le olvidó que yo tengo que presentárselo usted sabe a quien se le va a pedir cuenta por usted dice la palabra que los pastores entregarán cuenta alabados el Señor y hay muchos que no son alabados el no son ovejas son cabros y los cabros no entran al cielo los cabros no ocupan pastor alábalos si pueden esta hora alábelos si pueden esta hora son descendientes de Nimrod hacen los que le da la gana agarra en su propio camino alguien alaba a Dios y siempre hay gente que lo sigue alabado sea el Señor siempre hay gente detrás de ellos en Génesis capítulo 11 en el verso 7 Nimrod estaba afanado haciendo la torre la famosa torre de Babel dice todos se habían puesto de acuerdo como un solo hombre pues que tremendo para hacer lo malo hasta se unen para faltar al culto hermano hasta banquete hacen todos alaban al Señor para faltar al culto hasta mecánicos se hacen alábalos si puede tantos adoran al Señor vamos a construir la torre que bonito estamos en armonía en un solo cuerpo en un solo hombre se habían unido para hacerlo malo pero dice la palabra que dijo Dios le dijo al hijo y le dijo al Espíritu Santo ahora descendamos y confundamos allí sus lenguas oh gloria al nombre maravilloso del Señor y comenzó Dios a turbar todo el lenguaje de los hombres y Dios estorbó su mala acción Dios conoce la torre que estás haciendo gloria al Señor ya Dios vio el poco ladrillo que tienes preparado para hacer tu propia torre aleluya hay muchos hasta haciendo búnkeres debajo de la tierra porque no los alcanza en el juicio de Dios se les olvidó lo que dijo el salmista hay muchos ya millonarios muchos creyentes ahorrando plata para comprar un espacio en la luna pero el salmista dijo si te tuviese te remontara más allá de la luna aún desde allá te bajará Dios dice el salmista así y si debajo de la tierra y si eres tu casa desde allá te sacará Dios porque es necesario que todo carne comparezca la Biblia dice y serán resucitados todos los muertos para estar de pie delante de Dios para ser juzgado cada uno conforme a su obra se lo tragó un tiburón ese tiburón te va a tener que vomitarlo pero usted se va a presentar ante Dios un día que dice Dios muchos muchos que aquí son conocidos por los hombres como los grandes hombres de Dios los discípulos dijeron señor el poder tuyo funciona señor aleluya mira aleluya gloria a Dios hicimos muchos milagros señor queremos también que descienda fuego los demoniados se los sujetaban el señor le dijo no se alegren por ello porque yo vi también al diablo caer como rayo por eso es que no cantamos aquí como rayo cayendo sobre mí porque el que cayó como rayo fue el diablo lo alaban al señor yo también vi al diablo caer como rayo en la tierra gócense alegrense preocúpense alguien alaba a Dios porque su nombre está inscrito en el libro de la vida está tu nombre ya escrito en el cielo Dios no es que se equivoca como cuando estamos haciendo la tarea hermano que hay que borrarlo acá no cuando Dios dice la palabra que también Dios borra de su libro aquellos que no caminan en perfección delante de él cuando yo leo al profeta Daniel Daniel gloria a Dios era un hombre que desde muy joven fue llevado a Babilonia amén era uno de los jóvenes hermano seleccionado por el propio rey para estar en la corte del rey dice que en ellos había un espíritu superior ¿quiénes eran ellos? jóvenes de algunos 17 años cuando llegaron a Babilonia en ellos había espíritu de sabiduría en ellos había algo que no había en los demás desde que llegaron al palacio lo primero que hicieron fue honrar a Dios a nosotros no nos den comida sacrificada a los diablos a nosotros no vamos a comer esa carne ni vamos a tomar de la copa del rey a nosotros denos legumbre si no no nos den nada y les haré demostrar que al lapso de unos cuantos días vengan a examinarnos nuestro aspecto nuestra apariencia a ver si estamos todos pálidos igual que ustedes dice que cuando los vinieron a ver como estaban robustos a pura lechuga porque es mejor comer lechuga gloria al Señor humilde pobremente que comer manjares con pecadores y deshonrar a Dios alguien alaba a Dios mejor que digan no come mucho y no hermano alabado sea el Señor usted sabe eso verdad gloria al Señor jóvenes que se procuraron por agradar a Dios jóvenes dice en los cuales no había tacha alguna perfectos íntegros hombres jóvenes que aunque no estaban bajo el dominio de sus padres Dios bendiga a esos jóvenes Dios bendiga a esa juventud que aunque sus padres no le apoyen que aunque sus padres no le den el visto bueno que aunque sus padres no están con ellos ellos saben que hay arriba en los cielos hay un Dios poderoso aleluya el cual hay que agradar al cual hay que amar al cual hay que respetar Dios bendiga esos jóvenes que se guardan para Dios jóvenes jóvenes que aunque les falta el calor de sus padres que aunque sus padres no están con ellos ellos viven una vida recta ellos viven apartados ellos quieren agradar a Dios ellos quieren servir a Dios oh Dios bendiga esa juventud ayúdenme iglesia Dios bendiga esa juventud que sabe huirle al pecado que sabe huirle a la tentación y se conservan para servir a Dios ese es el caso de Daniel y sus compañeros en Babilonia y dice la Biblia que llegó hermano a ser un hombre tan respetado creo que él soportó tres imperios si no me equivoco fue el profeta de tres aleluya monarca de tres reyes soportó tres reyes en el último ya estaba anciano pero nunca se apartó de Dios le quisieron hacer una trampa lo quisieron quemar hermano lo quisieron meter bueno lo metieron verdad lo metieron a un horno de fuego siete veces calentado de lo acostumbrado porque fueron los tres aleluya comenzaron hermano a quererlo meter en el foso de los leones querían que los leones los desgarraran sabe por qué porque dice la palabra que él oraba a su Dios tres veces al día oh gloria a Dios y ahí lo estaban mirando a ver que hacía porque había una ley dada que nadie podía invocar a otro Dios sino al Dios de ellos aleluya a la estatua nadie podía adorar a otro sino a la estatua de Nabucodonosor pero Daniel estaba orando oraba por su pueblo oraba por Israel y por eso lo quisieron matar oh gloria al Señor pero no lo lograron era un hombre muy íntegro delante del Señor pero a mí me quebranta cuando él está ayunando aquí por 21 días dice que él está haciendo lo que lo que es correcto hacer en la oración cuando se ora no se viene de orgulloso Señor te da dame Señor dame tu gloria como un joven orando verdad amado pastor dame la gloria indirectamente estaba orando el pastor se llamaba amado y tenía una hija que se llamaba gloria pastor amado dame la gloria lo damos gloria al Señor él estaba orando como se debe orar dice que cuando él oró lo primero que hizo fue humillarse delante de Dios la Biblia dice que el que se humilla Dios lo exalta humillaos bajo la poderosa mano de Dios y él los exaltará cuando fuere tiempo Daniel está orando humillándose y dice que comienza a invocar a Dios y a pedirle perdón por los pecados él está orando pidiendo perdón por los pecados está él en una lucha gloria al Señor verso 20 del capítulo 9 vaya conmigo a la Biblia dice aún estaba hablando y que dice y llorando oh gloria y con no es que estaba dormido en el altar hermano estaba hablando con Dios estaba orando no es que estaba así hermano de barriga ahí con la barriga ahí estaba en una lucha dice y llorando y dice y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel como es que Daniel está invocando a Dios y pidiendo perdón por sus pecados si era un hombre limpio un hombre íntegro es que dice la palabra en las cartas de Juan todo aquel que dice que no ha cometido pecado el tal que es y desde que es mentiroso ya tal que desde que ya es mentiroso que es en que está un pecado gloria al Señor él está orando hermano por una por una situación y dice y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios estaba orando para que Dios les concediera la libertad de regresar al monte santo verso 21 aún estaba hablando en oración aleluya que lindo cuando el varón Gabriel a quien había visto en la visión al principio volando con presteza vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde en el momento más necesitado en el momento hermano cuando ya pesaba el hambre en el momento cuando ya no había fuerzas en Daniel porque cuando hay una cuando buscas a Dios si tu cuerpo se te desvanece tu carne se estremece tu lengua se te pega el paladar la cabeza te comienza a doler la hora del sacrificio la hora de la comida la hora de la merienda en ese momento aleluya cuando Daniel no miraba nada dice que vio a un ángel llamado Gabriel que voló alguien alaba a Dios voló con destreza voló con prontitud para auxiliarlo aleluya que lindo es cuando Dios conoce tu lucha cuando Dios ve tu agonía cuando Dios ve tu esfuerzo cuando Dios ve tu manera de búsqueda cuando Dios ve tu quebranto cuando Dios ve tus prioridades Dios sabe cuáles son tus prioridades Dios sabe que tienes problemas Dios sabe que tienes lucha Dios sabe que estás enfermo pero también Dios conoce que tú a él le das prioridad a Dios Dios sabe que tú lo amas alguien alaba a Cristo en esta hora Dios sabe que estás cansado Dios sabe que estás cargado pero ha venido a su casa esta noche en el versículo dice 22 y me hizo entender y habló conmigo aleluya y dice Daniel oiga conocían su nombre quien era Gabriel no era don Gabriel era el ángel Gabriel no era Juan Gabriel hermano todos alaban al Señor era Gabriel dice que los ángeles hermano están para prestar servicio a los santos están al servicio de Dios ellos no son rebeldes una de las cualidades para calificar para llegar a ser ángeles es no ser rebeldes que seremos en el cielo como ángeles ya está practicando usted los ángeles nos dicen y como pero mire no ni pero heme aquí envíame a mí no será que pues no vaya que dice el ángel heme aquí Señor envíame a mí yo voy dice el versículo 23 me imagino a Daniel atribulado no veo respuesta ya están los 21 días y no veo el respaldo de mi Dios alabado estaba el confundido a lo mejor aturdido no veo respuesta Dios no me oye todavía no todavía no siento no siento no recibo lo que estoy pidiendo alabado sea el Señor aleluya dice gloria al Señor el verso 22 y me hizo entender y habló conmigo diciendo Daniel ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento en el verso 23 Daniel es consolado y le dice al principio de tus ruegos fue dada la orden alabados el Señor oh Daniel ya lleva 21 días y crees que no ha pasado nada pero oye Daniel desde el primer día que te dispusiste a buscar a Dios esa oración fue oída en el cielo alguien no entendió en esta hora desde el primer día que te dispusiste a buscar mi rostro tu oración fue oída en el cielo y le dice acá gloria al Señor porque tú eres muy amado como era Daniel ahí en el cielo era muy amado lo amaban allá arriba oh gloria al Señor Daniel aquí arriba hablan bonito de ti eso se lo dijo Gabriel Gabriel le dice oye Daniel yo he oído tu nombre acá y he oído que te aman aquí no paran de hablar bonito de ti aquí vieron cuando te querían meter al horno aquí vieron cuando te querían meter en el foso de los leones Daniel aquí te aman será que Dios dice lo mismo de usted Daniel eres muy amado aparte de ser respetado por todos esos monarcas todos incluso mandaron hermanos amén el propio rey de Babilonia dijo ya no adoren más a este estatua este estatua no sirve ahora toda rodilla doblese ante el Dios de Daniel alguien que alabe a Dios en esta hora el Dios de Daniel es Dios de sabiduría el Dios de Daniel es Dios de poder lo libró del horno de fuego lo libró de la boca lo libró de mi mano adoren al Dios de Daniel eres muy amado Daniel y como eres muy amado hubo un demonio que se quiso robar tu bendición el príncipe el príncipe de Persia se levantó Daniel y había una guerra por ti por la que tu oración no llegara había una lucha pero yo he descendido alabado sea el Señor yo he descendido para darte auxilio porque tú eres muy amado en el cielo de la boca de la boca de Dios de la boca Gracias por ver el video.